Britney Spears ha vuelto a hacer de las suyas y es que parece que la cantante no es capaz de comportarse como una persona normal y tranquila y siempre tiene que dar la nota. La artista trabaja ahora como jurado en el programa Factor X, pues bien allí la gente ya está cansada de sus numeritos. Al parecer Britney ha abandonado dos veces el plató. La cantante se ha ausentado del rodaje del programa de talentos del cual es una de las cuezas. Parece que la estrella se ha levantado del panel en mitad de las audiciones y los ha dejado plantados. Simon Cowell, el creador del programa, está muy preocupado por sus acciones. Según cuenta una fuente cercana en la dirección del programa, para ellos es vergonzoso tener una silla vacía y además estropea todas las tomas. Así se ven obligados a añadir también una excusa que explique a los espectadores por qué Britney no está. Vamos, unas molestias que la rubia no debería crear y mucho menos teniendo en cuenta que cobra 15 millones de dólares, es decir, 12 millones de euros por aparecer en el programa. Por su parte, Larry Rudolph, manager de la cantante, negó que existiera problema alguno, afirmando que la artista adora participar en el concurso.